Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la salud del papá de Shakira que volvió a ser internado en una clínica en Barcelona. Y según apunta el sitio español Vinitatis, él dice que don William Mebarak, de 91 años, podría estar siendo operado y el medio asegura que no es la primera vez que el patriarca de la familia ha pasado por un quirófano. Sabemos que él ha tenido muchos deterioros de su salud en el último año y que la verdad es que Shakira espera que él se mejore porque definitivamente una vez, la idea es, según lo que leí y estaba investigando, todos estos procedimientos son para que el señor pueda estar mejor y efectivamente mudarse finalmente a Miami. Que es lo que han venido hablando ya por casi seis meses. Exactamente. Entonces, bueno, realmente esto es un tema que le deseamos lo mejor de salud. Y que pena por Shakira porque acaba de celebrar su cumpleaños y que le caiga todo esto ahí de cantazo, como decimos nosotros en Puerto Rico. Pronta recuperación para su padre y a la edad. Gracias por ver el video.